Con solo un lápiz y algunas navajas, puedes hacer tu propia máquina de soldar casera en cuestión de minutos. Comienza con un lápiz de carbón estándar. Con cuidado, usa una cuchilla para quitar la punta del lápiz, dejando expuesto el grafito en su interior. Luego, toma un cable de pilas de 9 voltios y envuelve el extremo rojo alrededor de la punta del lápiz, asegurándote de que esté bien sujeto. Utiliza cinta adhesiva para asegurar el cable al cuerpo del lápiz, manteniendo la conexión estable. Ahora, toma una navaja de barbero y amarra el extremo negro del cable a uno de sus extremos. Asegúrate de que el cable esté firmemente sujeto a la navaja para garantizar una conexión segura. Es importante utilizar una pila cuadrada de 9 voltios para alimentar tu máquina de soldar casera. Identifica correctamente los polos de la pila y conéctalos al cable rojo y negro. ¡Y voilà! Tu máquina de soldar casera está lista para ser utilizada. Esta solución es ideal para trabajos de soldadura en objetos pequeños y puede sacarte de apuros en situaciones de emergencia. Para probar la eficacia de tu nuevo soldador casero, coloca dos navajas lado a lado y aplica la soldadura. Notarás que las navajas quedan firmemente unidas, demostrando la efectividad de tu máquina de soldar improvisada. Así que la próxima vez que necesites realizar una pequeña soldadura en casa y no tengas acceso a una máquina de soldar convencional, no dudes en probar esta solución casera con un lápiz y unas navajas. Si llegaste hasta aquí, deja emojis de navajas para que así yo sepa que viste el video completo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para ser el primero en recibir nuestros tips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!